Desde mi disciplina, el espacio público es un espacio que la administración y sus leyes gestionan. Pero desde mi activismo, que es un paso más allá de mi disciplina, estoy deconstruyendo esa idea. Mi trabajo es devolverle a la ciudadanía lo que le pertenece, que es su arraigo con los lugares y su compromiso. Por tanto, mi lucha es devolverle a la ciudadanía su capacidad de ser ella la que legisle como quiere que sea en esos lugares. Por tanto, hablo de un urbanismo popular y de unos mecanismos de cultura política para que recuperemos una cosa que construyó nuestras primeras ciudades, que es la idea de cooperación, la cooperación en el espacio y en el tiempo. Las ciudades es el resultado de la cooperación de generaciones y de personas. En las ciudades siempre se llega por primera vez y, por tanto, es un lugar de acogida. Estoy un poco en la tarea disciplinar de repensar la disciplina y poner en valor las cuestiones cooperativas y relacionales. En la idea de espacio público hay una cierta parte de una definición abstracta y la vida no es abstracta. Por tanto, nos damos cuenta, los que nos dedicamos a estas cosas, que estamos un poco cansados de la simplificación y la abstracción que genera como dominios diversos a partir de usuarios diversos y estamos reivindicando la idea de calle. Queremos que plaza, calle, nos parecen términos mucho más que invitan a que te los puedas apropiar colectivamente, es decir, sin desplazar a nadie más. O sea, el lugar para el encuentro, la relación, la polis, el lugar para comprometerte con el otro, para dejar de desconfiar del otro, para, de alguna manera, hacerte un ciudadano culto políticamente hablando, es decir, con ganas de transformar la realidad. Por tanto, un espacio público muy dividido por la propia administración que dice aquí se puede hacer esto y aquí no, no va a ayudar a la cultura política de su ciudadanía. Si no hay cultura política de la ciudadanía, no va a haber una ciudadanía impulsando políticas de mejora de ese lugar. Luego iremos encontrando una cosa que ya pasa, por ejemplo, en Barcelona, en los centros históricos, que por primera vez las ciudades se desertifican. O sea, se especializa la ciudad en consumo y por tanto ya no en las funciones básicas de la vida y como se especializa en consumo ya no hay habitantes. Como no hay habitantes, no hay control social. Como no hay control social, hay impunidad. Como hay impunidad, las ciudades se hacen inseguras. Como se hacen inseguras, la gente se va. Si queremos repensar o rehacer nuestras ciudades, un elemento transformador básico es la persona más vulnerable. Los colectivos vulnerables y vulnerabilidad puede ser no tener papeles, puede ser cualquier diversidad funcional, intelectual, puede ser la propia infancia, puede ser la vejez. Cualquier vulnerabilidad va a ser un motivo de aprendizaje colectivo para mejorar y hacer más acogedor a la ciudad. Por tanto, si en vez de urbanistas o colegas míos estuviesen estas personas co-decidiendo y co-diseñando, avanzaríamos más rápidamente. Por eso insistí al principio de que la ciudad para quien se la hace, deben ser los propios ciudadanos los que lo hagan. Cuando hablamos de espacio público, yo reivindico que es un espacio administrativo y administrado. Es decir, de alguna manera, la municipalidad decide qué, cómo, quién. Y en esa gestión de tiempos hace que siempre hay unas minorías que nunca llegarán a poderlos utilizar. Y ahí está un poco el cuestionamiento que yo hago a nuestras ciudades. Con esta democracia, que es una democracia de mayorías, ¿podrá atender a las minorías? Por eso estamos, en mi caso, participando de ideas como Parlamento Ciudadano, que son espacios de visibilización de las voces de las minorías, que se reúnen para ser ellas las que decidan cómo utilizar colectivamente los espacios. La ciudad, en el origen, era ya una cuestión de cooperación. Todas las personas tenían algún rol. Para rehacer las ciudades, necesitamos volver a hacer esa fase de reconocer los roles de todos. Si todo el mundo, incluso aquella persona que está inválida en su casa, tiene un rol y se espera de él algún tipo de acción sobre lo colectivo, vamos a poder hacer una ciudad transversal, inclusiva y que no marginen. Por eso es muy importante ahora diseñar maneras de que cualquier persona que está en la ciudad se sienta útil a la mejora de la ciudad. No solo siendo uno de los 49 miembros de la asamblea, del observatorio, no solo eso, sino que alguien simplemente, como decíamos, con su vulnerabilidad, está humanizando la calle. Porque está diciendo, aquí falta un semáforo, aquí falta una acera más ancha. Entonces yo creo que hay que democratizar la democracia y hay que hacer un llamamiento a todos los seres vivos, vegetales y minerales, a sumarse a la humanización de nuestras ciudades. Lo que estamos viendo son, frente a las políticas generales de diseño urbano, están apareciendo las micropolíticas, que son comunidades con algunos técnicos urbanistas, arquitectos o dinamizadores o artistas, que están haciendo esas prácticas de transformación conjunta. Lo que hay ahora es una gran cantidad de personas reivindicando el sentido de su tarea y que por tanto no quieren trabajar solos, ya nadie quiere ser el diseñador que está arriba y solo y que manda, porque lo que queremos es no equivocarnos. Por tanto yo creo que hay un cambio ya en la mantelidad de los jóvenes arquitectos y urbanistas. Yo creo que la ciudadanía diversa necesita comunidad, necesita esa identidad relacional que Almudena explicaba antes en las conferencias. Y se está produciendo, lo que no se está produciendo es el cambio institucional que responda a eso. Y eso es por lo que yo personalmente, que he estado en la institución, he sido concejal, y que dimití denunciando esa violencia institucional de que la administración impide la creatividad social. Por eso estoy por la idea de la terapia institucional y que ahora sois los funcionarios públicos los que se tienen que sumar a este cambio y ellos mismos convertir su praxis administrativa en un lugar transversal, creativo y colaborativo.